En una pieza de un hospital, él mira por la ventana pensando si vivirá. No, no puedo. ¿No puedes? Él no puede desanimarse. Yo puedo, yo voy. ¿Tienes esperanza? Dona esperanza. Sé un donante de sangre, plaquetas o médula ósea. Proyecto Vida por Vidas, una campaña de los jóvenes adventistas. www.vidaporvidas.com